Y ya abren la compuerta, si están en carrera, Fulstead, Wendy Sinsperfect, Golden Nugget a un cuerpo en el tercero, en el cuarto, a la parte de afuera, Dick Dodge Goal, quinto a uno adentro, está Secretaria en la primera curva, Wendy Sinsperfect, despega cuerpo y medio en la delantera, dos ahora, Fulstead para el segundo lugar, a dos en el tercero, Dick Dodge Goal, a dos en el cuarto, Golden Nugget, quinto a uno, dos queda Secretaria, luego Pelusa del Río, con dicha, y el último a seis es de Carmen, al entrar de la recta lejana, Wendy Sinsperfect, despega dos y medio en la delantera, Dick Dodge Goal y Fulstead luchan el segundo, se van acercando ahora, a cinco Secretaria en el cuarto, en el quinto a uno, Golden Nugget, luego Pelusa del Río, con dicha, y último, sigue Carmen, se acercan ahora los 800 metros finales, Dick Dodge Goal a la parte de afuera, está colocándose solamente la cabeza de Wendy Sinsperfect, que sigue de líder, a cuatro Fulstead en el tercero, a dos Secretaria en el cuarto, para el quinto a tres, están luchando Pelusa del Río, DJ Golden Nugget, pasan los seis, van a los 500 finales, sigue la lucha por la delantera, Wendy Sinsperfect mantiene cabeza al frente, a la parte de afuera, Dick Dodge Goal, ahora pasa por cabeza, en el segundo, Wendy Sinsperfect a cuatro Secretaria, en el tercero, en el cuarto, Fulstead con Pelusa del Río, a la entrada de la recta final, Dick Dodge Goal, tres cuartos de cuerpo en la delantera, Secretaria, le ataca afuera, Wendy Sinsperfect adentro, Secretaria, está pasando la delantera aquí en los 150 finales, Secretaria despega dos cuerpos, Carmín, corriendo mucho afuera con Pelusa del Río, Secretaria, un cuerpo aquí en los 25, Pelusa del Río, ataca Secretaria por el pescueso, segundo Pelusa del Río, tercero Carmín, luego Wendy Sinsperfect con The Dodge Goal, Fulstead, luego Golden Nugget y el último, de dicha. Gracias por ver el video.